El deseo de prosperar cada uno y el deseo de tener la fotografía de corazón, no nomás por un solo trabajo, sino porque te nace. Y yo en Cultura fui muy socorrido en los conciertos universitarios, conciertos de sociedad de conciertos, por la ciudad musical. Todo lo que era cultura, ahí estaba yo. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Puebla Hola, ¿qué tal amigos de La Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa y este día me da mucho gusto recibir a un compañero, a un amigo, a alguien que desde que yo comencé a trabajar ha estado presente para mí. También me da mucho gusto recibir a Elizabeth Rodríguez, compañera querida, también viene desde Tehuacán y hoy nos encontramos aquí en la redacción de La Jornada de Oriente. Para platicar con un hombre apasionado de la fotografía, Abraham Paredes. Gracias, Paula. Gracias, Elizabeth. Es Abraham, que es un pilar en la fotografía, no solamente de La Jornada de Oriente, en la fotografía de Puebla, prácticamente maestro de muchos de los fotógrafos, de los fotoperiodistas, cuyas imágenes llenan ahora no solamente el papel, sino también las redes sociales. Y la verdad es que tenemos muchas ganas, Abraham, de platicar contigo desde hace ya varios meses hasta que se nos hizo, Abraham. Gracias, Abraham. Bienvenido aquí a tu casa. Gracias. Quisiera preguntarte, Abraham, cuéntanos, voy a regresarte a Abraham el niño, a ese niño que andaba ahí buscando algo que le gustara. ¿En qué momento tú encuentras la fotografía? Bueno, mi familia era enorme. Éramos 12 hijos, el papá y mamá, la tía, la persona que nos ayudaba a cocinar. Éramos 17 personas en casa. Entonces, puedes imaginar un batallón ahí en casa. Mi mamá era muy trabajadora y en aquellos tiempos no había televisión, solamente radio. Y los días domingos nos ponía a trabajar mi mamá, a tallar el piso porque era de ladrillo, a sacar agua del pozo. Mi papá muy trabajador. Mi papá era primero artesano, era albañil, después ya fue constructor. Hizo varias casas aquí en América, San Francisco, El Carmen. Tenía 100 trabajadores, entonces yo entré al kinder, después entré a la primaria, luego la secundaria estuve dos años. Me dice, mi papá, ya no quieres estudiar, te vas a trabajar. Entonces me fui a trabajar con mi papá. Me fui con el camión de materiales a cargar arena, tabique. A los 14 años ya andaba yo manejando el camión. Aprendiste muy joven. Sí. Era yo cliente de los de tránsito porque no tenía licencia. Sí, ya lo creo. Entonces a los 11 años mi papá me regaló una cámara. Con esa cámara a los 14 años subí al cráter del volcán con un amigo. Me llevó. Todos éramos con ropa de calle, no teníamos ropa profesional. Pero llegamos al cráter, tengo la foto. Me dio mucho gusto porque la emoción de estar en una cima es lo más grande para mí, ¿no? Y así estuve tomando fotos con una camarita de cajón. Después ya con el tiempo, como a los dos años, ya me compré una cámara de 35. Pero yo era yo fotógrafo de afición, no era yo profesional, sino nomás así para de vez en cuando, sin tener conocimientos de fotografía, composición, profundidad de campo, nada de eso. Pero con el tiempo me fui aprendiendo. Luego me junté con unos montañistas que eran fotógrafos. Y ellos fueron los que me ayudaron y me enseñaron. Uno de ellos se llamaba Raúl Martínez, Rosendo López, Eduardo Guilhar. Ellos eran buenos fotógrafos. Y de ahí aprendí mucho de ellos. Me enseñaron a revelar blanco y negro. Y así, ya después me junté con ellos. Íbamos a la montaña. Fui muy deportista. Corría en mis siletas, digamos, de aquí a Tepeaca, a Matamoros, a Caxingo. Y eso me ayudó mucho porque tenía condición física para subir a las montañas. Subí varias veces a la Malinche, dos veces al Pico de Orizaba, dos veces al Nevado de Toluca. Y así me vino transcurriendo mi vida. Trabajé con mi papá 12 años con los materiales. Teníamos fábrica de mosaicos, fábrica de ladrillos. Yo tenía yo mi nombre, la fábrica de ladrillos. Y ya cuando le dije, va, me voy del reportero. Sí, cómo no, lo que tú gustes. Me dio todas las facilidades. Y ya me dice, tienes que ir a cerrar el negocio de la ladrillera Tecali. La fábrica estaba aquí por... Vista hermosa, una colonia. Entonces me fui con mi esposa, mi hija, la más pequeña. Y un amigo, siempre fui muy amigo. Y de mala se me reventó la llanta a llegar a Tepeaca. Me incrusté sobre un árbol. Mi amigo quedó todo fracturado. Mi esposa, tres fracturas. Y a mi hija no le pasó nada. Yo tuve nomás un golpe en la pierna. Y ya entonces comencé de cero. Ya entré al periódico Novedades en octubre del 68. Me tocó parte de la Olimpiada. Cuando oía yo la matanza de canoa, no me imaginaba yo que era tan horrible. Entonces ahí ya comencé a trabajar. Como me gustaba mucho la fotografía, mis compañeros el día miércoles nos íbamos a tomar un refresco o cerveza. Y ellos me daban su rollo, su orden, para que yo tomara las fotos. Y eso me ayudó a tener más experiencia. Entonces al otro día ya les entregaba yo su rollo, cada uno. Y fui, ¿cómo se llama? Teníamos concurso de fotografía. Para motivarlos en el periódico, les daba un concurso de deportes, sociales, cotidiana. Y yo me llevaba yo varios premios, autoradamente. Hubo un concurso en el ayuntamiento. Me llevé el primero, segundo y tercero. Acaparó. Acaparé. Entonces luego en la OPAE anunció un concurso de niños. Entonces me buscó una buena foto. Había yo tomado una foto de niños en Zacaclán de las Manzanas. En un pueblito me llevaron a un concurso que hacían en las escuelas. Entonces los niños estaban en las aulas y sus compañeritos estaban en la ventana. Yo estaba yo dentro del aula y le tomé la foto. Están asomando, se están viendo qué están haciendo sus compañeros. Y ahorita tenía la imagen. Entonces en el concurso la presenté. Digamos, cerré. Ya estaba cerrada la convocatoria. Digamos, fue un lunes. Entonces llego al edificio de la OPAE. Ya estaba cerrada la oficina. De suerte el policía era mi amigo. Ya me centré la foto y la llevo. Después ya convocaron, ya me anunciaron que iba a hacer el concurso. Y a días después me dice, te llevas el primer lugar. Fue un buen premio en aquella época. Fueron 12 mil pesos, 125 mil pesos de premio. Lo que son ahora 12 mil pesos. Y así vino de ocurriendo. Llegó el momento que el periódico perdió economía. Entonces yo fui el primero que me liquidaron. Entonces salí, salí del periódico con buen dinero. 26 mil pesos de aquella época. Digo, ¿qué hago con este dinero? Mi hermano era ingeniero. Dice, vamos a hacer unos edificios para tus hijos. Entonces construimos un edificio de tres pisos. Yo no me gasté ni un solo centavo, ni lo invertimos todo. Después ya me fui al Heraldo, a Sociales. Ahí estuve también ocho años en el Heraldo. Ya cuando lo pasaron, te digo, al Mesón del Cristo, en la Ocho Oriente. Me dice el director, vienes a revelar acá. Digo, no, yo en mi casa revelo. Yo los dejé, no los pedí ni un solo centavo. Pues ya nació la jornada. Javier González, el amigo de Aurelio. Y él fue quien me convocó a venir a la jornada. Entonces, ahí éramos siete fotógrafos. Everardo Rivera, John O'Leri, Rosa Parafox. ¿Quién más? Everardo y yo. Ya con Sema, yo fue el único que me quedé porque yo tenía experiencia en fotografía. Oye, Abraham, pero cuentas muy sencillo. Cuando obtuviste tu primera cámara, Brownie, a tus once años, la que te regala tu papá. Y ahora que nos haces todo este relato de tu paso por los principales periódicos de Puebla, parecería que fue muy fácil, Abraham. Pero, ¿cómo educaste a tu ojo? Bueno, te vas educando a través del tiempo. Como ya tienes la experiencia, vas viendo, vas caminando y ves, ahí está la foto. Y ya tienes composición, profundidad de campo, o nomás el plus close-up. Bueno, digamos, el mismo trabajo diario, vas aprendiendo cada vez más y más. Y con el deseo de tener una buena imagen, la andaba yo buscando para publicar en la primera. Una de las buenas imágenes es la de Guaquechula, de los sembrillados. Esa foto me impresionó porque la había yo visto en una guía cultural, el retablo del fricho de Tochimilco. Digo, algún día voy a ir a conocer. Resulta que mi esposa era de Guaquechula. Y yo me fui en Semana Santa a tomar los engrillados. Entonces, tomé el engrillado y va entrando al templo, se ve el detalle de la arquitectura. Me gustó mucho la arquitectura y el deporte. Oye, pero también siempre tu fotografía ha estado ligada a este aspecto cultural, social, que no todos los fotógrafos aprecian. Porque la mayoría de los fotógrafos opta por esta mirada de irse con el personaje del momento, con el asunto político, la coyuntura política que haya. Pero no todos se detienen a mirar lo que pasa diariamente, el acontecer, lo cotidiano. ¿Cómo es que tú pusiste tu mirada? El deseo de prosperar cada uno y el deseo de tener la fotografía de corazón, no nomás por un solo trabajo, sino porque te nace. Y yo me vuelvo en cultura, fui muy socorrido en los conciertos universitarios, conciertos de sociedad de conciertos, por la ciudad musical. Todo lo que era cultura, ahí estaba yo, en la Casa de la Cultura. Ahí expuse varias veces y, digamos, tengo un récord de 155 exposiciones entre colectivas e individuales. Entonces, digo, el tener corazón, ponerle corazón a través de la cámara. La cámara, por muy buena que sea, si no tiene quien apriete el dorador, no sale la foto. Ahora ya se facilita porque ya las nuevas tecnologías han avanzado mucho. Mucha gente ya toma fotografías, pero no tiene el conocimiento cómo tomarla. Abraham, ahora esta parte, ¿era caro, no? Este gustito de las fotografías, justamente por eso, porque había que revelar. Este, tú vas ahora por la calle, ves, por poner el ejemplo, una imagen de niños que parece bonita y aprieta uno la cámara del teléfono. Pero en tu caso, ¿cómo decidías esta foto la quiero? O sea, porque era comprar el rollo, revelar, comprar todo lo que significaba para ser tu revelado. O sea, no era nada más, ya la veo en mi cámara y esta me gusta y esta era el primo. No, es que el principio de la fotografía era de negativo, entonces tenías que poner lo mejor para que la foto saliera mejor. No puedes tener que, como ahora tienes varias imágenes en la cámara, no, en aquel tiempo tienes que ir conservando tu negativo. Y a veces, de mala suerte, la última foto era la buena. Y luego, ¿cómo se llama? Ir pensando, la composición te digo, el oculador, ir pensando a la hora de revelar el rollo, cómo va a salir la imagen. Para mí era una emoción también revelar, porque cuando se llama ya revelado el rollo, ves, ah, me gustó esta. Ya dejaba yo, revelaba yo a las once de la noche, dejaba yo colgados los negativos para el otro día, a las seis de la mañana, a imprimir fotos sociales, culturales, lo que fuera. También era un trabajo difícil ese, o sea, mucho, mucho trabajo era, porque tenías además de que revelar, seleccionar las imágenes, imprimirlas, entregarlas. Sí, bueno, mi esposa me ayudaba mucho. Yo estaba yo imprimiendo, le entregaba yo la charola para que lavara las fotos y las secara. Fue una ayuda bastante buena de mi esposa. O sea, realmente yo la amo, porque es una buena mujer. Sí, claro. Abraham, y muchos de nuestros seguidores, Pablo, estás de acuerdo, no conocen cómo es el proceso de revelado. A ver, háblanos qué era revelar. Y la magia que hay en eso. Bueno, el proceso de revelado tenía que estar en el cuarto oscuro, completamente oscuro, sacarle la película, meterla en unos carretes, ahí le metías los carretes, los metías en un tanque, ya tenías preparados los químicos, el revelado, el primero revelado, de tanto tiempo, 11 minutos. Tienes un reloj que lo ponías, marcabas 11 minutos, y ya cuando daban los 11 minutos, le sonaba la chicharra. Después de enjuagabas ese revelado, le ponías agua, la papas muy bien, le ponías fijador, ya el fijador quedaba fija la imagen, ya no se podía, digamos, manchar ni enegrecer. Pues se tenía que lavar muy bien el negativo para que la acción de revelado no siguiera siguiendo. Ya con el fijador ya se quedaba fijo. Ya se pasaba, digamos, 10 minutos del fijador, a lavarlo muy bien, porque quedaba la solución. Se lava muy bien, ya se deja colgado para que se seque, para otro día temprano imprimir la foto. Pero ver la sorpresa de la foto. Ver la sorpresa de la foto. Todo el trabajo que había para verla. Ver la foto, imprimirla en papel. Darle su tiempo determinado para que le dé los tonos y encuadrar la foto. Ahí puedes recortar un poquito, pero te digo ya, ¿cómo se llama? La revelar. Igual, revelador, agua y fijador. Igual, mismo proceso. Y ya se saca la foto y a lavarla muy bien y a secarse. Oye, Abraham, pero ahora que nos cuentas cómo tu esposa, Doña Filo, te ayudaba a hacer todo esto preso, todo este proceso, perdón, ¿qué tan importante ha sido la amistad que has hecho a lo largo de tu historia? Nombras al maestro Everardo, a con quienes hiciste esas primeras fotografías. pero yo siempre que te he acompañado he visto que mucha gente te saluda, te reconoce, te admira y te quiere como amigo. ¿Qué pasa con la amistad y la fotografía? Bueno, para mí la amistad ha sido importante. He sido muy amiguero, desde pequeño. En aquella época podías jugar en la calle, jugar fútbol, canicas, trompo, todos los juegos de infantiles. Yo tenía muchos amigos, teníamos, digamos, a media cuadra de árboles, íbamos a ir con lumpio. No, era emocionante, ya después del grande ya me fui juntando con personas que digamos que siento que son buenas personas. Entonces así a Javier, a Everardo, a John, a José Melitano, ese muchacho que se accidentó conmigo y todavía nos seguimos viendo. Nos encontramos, nos hablamos y así varias personas inclusive que ahorita que dos años no he salido me han buscado y me han encontrado ahora con la nueva tecnología del WASH y me hablan y me dicen ¿qué queremos que nos encontramos? Digo, sí, ¿cómo no? Uno de estos días y para ti, para mí la amistad ha sido muy importante. Abraham, cuéntanos cómo, ya nos dijiste quién te trajo a la jornada, pero ¿cómo fue ese encuentro con Aurelio, con el equipo fundador y ¿cuál es el primer acuerdo? Bueno, el equipo de la jornada con Aurelio, Sergio, Susana, fueron los que me motivaron mucho para hacer buenas fotos. Aurelio era muy exigente y dice esta foto no me gusta, vete a hacer otra. La iba yo a buscar. Entonces ya le voy conociendo su estilo que quería y ya fui desarrollando. Siempre buscaba yo la mejor foto para la portada. Te digo, yo me quedé solo. Después ya llegaron los demás compañeros, pero en principio, los cuatro años al principio, era yo solo. fotógrafo. Tú nada más eras el fotógrafo. Sí. ¿Y cómo te dabas abasto? ¿Cómo? ¿Cómo hacías para cubrir toda la exigencia de fotografía? Bueno, tomaba yo muchas, muchas fotos. Era semanario y todos los días trabajaba yo. No era un día de descanso. Todos los días salía yo a buscar. me daban un tip Sergio o Aurelio, mira, va a ver esto. Y ya te rolas con los compañeros reporteros y te dicen, mira, va a ver esto mañana o vea esto. Entonces así juntaba yo y ya tenía un buen tambacho para hacer la edición del día martes. Se editaba en el periódico, se llevaba a México todo el material y ya después ya el diario ya fue más emocionante porque todos los días revelar y hacer las fotos luego, luego. Y a tantas fotografías, Abraham, ¿cómo podrías definir qué es tu estilo? ¿Cómo podríamos, si pensamos en Abraham Paredes, cómo pensar su fotografía? ¿Cómo la puedes definir? Bueno, digamos, recibes la orden y vas pensando qué voy a tomar. O a veces las sueñas, un día antes sueñas qué vas a hacer y digamos así es emocionante y ya voy pensando en el camino esto, el otro. Y así, buenas fotos, eso me ayudó mucho. Digo, ponerle entusiasmo siempre, siempre, siempre. Nunca, nunca desmayé. Y una de las mejores fotos se publicaron en la primera plana. La que tengo más, más gusto y más satisfacción fue la del volcán, el cráter del volcán. Fue el último día del año que me dice Aurelio, a las cinco de la mañana vas a ir al aeropuerto. Bueno, júntate tus rollos o tu película y todo. Ese año me ha ido, me fue muy mal, muy mal porque mis hocicos se casaron casi al mismo tiempo y uno de ellos se casó en Tierra Blanca y fuimos a la boda y yo tomé agua del pozo. ¿Para qué? Me dio esta ifoidea. Estuve 15 días en cama y ya el último día del año ahí vamos y para mí fue una emoción porque llegamos al volcán verlo cómo está sacando fumarolas y darle vueltas así. Le dimos tres vueltas y una de ellas me gustó mucho, se publicó a nivel nacional en mi periódico y la embajada francesa me buscó para que le vendiera yo una foto. Fue una foto bien pagada. Abraham, ¿de ahí nace tu amor por el popo? Porque tú quieres mucho al volcán. Después ya con la erupción del volcán voy tomando muchas fotos. ¿Qué serán? Tendré unas tres mil fotos. En la casa tuya tengo la azotea en cualquier momento veo la fumarola subía yo la escalera a tomar la fumarola o a veces en el campo tomar la foto del volcán para mí el volcán digamos me llena mucho porque te digo a los 14 años yo conocí el cráter entonces para mí es una emoción verlo todos los días ahora ya no puedo subir mucho las escaleras ya no ya dejé de tomar fotos se va acabando todo pero se queda un legado enorme el que tú dejas ahora he tenido digamos alrededor de 10 exposiciones del volcán de diferentes lugares la universidad en la en la en la cajada de escultura me da mucho gusto porque mucha gente me felicito el año pasado se expuso en el panteón fotos de tamaño grandes entonces mucha gente pasaba y me hablaba oye vi tu foto y así muchos amigos oye Abraham pero el volcán tomaste unas primeras imágenes de manera análoga con tu cámara tradicional pero también el volcán lo tomaste desde ya desde tu cámara digital ¿cómo fue el paso de que tú dejaras esa cámara análoga y cargaras tu cámara digital ¿benefició en algo? ¿fue más rápido? ¿cambió tu mirada? ¿cómo fue? ya tenías ya tenías tu mirada digamos ya se había la vía se había ya educado y entonces fue más rápido con la digital muchos les ha costado trabajo porque no tienen el conocimiento yo ya tenía mucho conocimiento gracias a Dios y entonces transportar a lo digital me facilitó mucho te decía yo que mucha gente ya con la cámara celulares no saben tomar fotos ¿cómo se toma una buena foto? ¿tú en qué te fijas? digamos si vas a retratar al volcán ¿en qué te fijas? bueno tomé una foto en Aclisco de un señor que está vendiendo estos ¿cómo se llama? cantaritos no cantaritos sino estos de ¿cómo se llaman? para beber agua ¿cómo se llaman? guajes guajes entonces el señor está sentado y yo con la cámara de celular la tomé casi al revés del piso entonces primero los guajes y al fondo el señor señor ya grande así también una vendedora de fruta en la Cuatro Oriente pasaba yo y la veo tapelando su tunas su traje regional y me gustó mucho y le tomé la foto se enojó la señora porque después le regalé la foto no quedó emocionada la señora y así otra señora enfrente del Museo Bello no Museo Hermano Sardán una viejita vendía también su fruta le tomé la foto se enojó después se la llevo tanto se enojó que se la rompe ella sí fue en serio el coraje pero pero la foto era bonita sí digamos la digamos el momento de la señora su fuerza para vender vendía fruta y ahí siempre le había eso ya no creo que ya no oye Abraham pero ahora todos tomamos como tú dices con el celular una fotografía y nos parece muy fácil pero así como la tomamos la podemos borrar ¿qué significa para ti una fotografía porque las tienes en tu memoria las tienes físicas las tienes en tu computadora para ti ¿qué es una fotografía? bueno es un testimonio que se me queda tanto en la mente como en la cámara ahorita me pidieron una foto de cuando se hizo la once once norte donde se el regallito me la pidió la arquitecta de la casa de la cultura una muchacha bonita que esa niña la conocí desde pequeñita me pidió la foto y no la encuentro pero está en algún archivo seguramente pues sí pero para encontrar el negativo no es tan fácil no tuve tiempo en aquella época por la rapidez que trabajaba yo de guardar constantemente tenía que tener una secretaria para que este guarda un equipo completo para guardar negativos no tuve esa facilidad muchos negativos de la primera época de fotógrafo amateur se perdieron y ahorita para encontrar una foto olvídate es un mundo es un mundo de fotos pero hace algún tiempo iniciaste ¿no? un proceso de que le metiste mano a tu archivo ahorita he guardado digamos fotos de varios personajes de la jornada tenía todo el personal y de mala suerte que se me borra me dio otro acolaje porque de momento Aurelio me dice oye búscate la foto entonces tengo que buscar los discos donde está más o menos y ahorita estoy volviendo a revisar disco por disco disco por disco para mala suerte que saturé la computadora que se llenó de polvo entonces tengo que esperar que se restablezca y ya no me da tiempo tú para ti después de todo este trajín de tener tus fotografías ¿qué tan difícil es para ti decir esta foto no sirve? era difícil cuando tú tomabas tus fotos decir esta no sirve para nosotros como dice Paula la vemos y nos dice ahí está la borro pero ¿es fácil para ti decir borro una foto? bueno también me ayudó mucho hacer fotografías de sociales mucha gente me buscaba oye quiero que me vais a la boda un bautizo y eso me ayudó económicamente porque pues me ayudó a sostener mi familia y los periódicos nunca pagaron muy bien digamos pero hacía yo los sociales y eso me ayudaba mucho económicamente pero ahí si podías decir esta foto no le va a gustar al cliente la eliminabas o entregabas todas tus fotos no la entregaba yo todo tan solo que les dejaba las fotos y ya nunca regresaba yo y el cliente digamos no tenía conciencia de decir bueno hoy te voy a pagar nunca bueno se las regalé regalaste mucho trabajo sí oye y qué te gusta más Abraham ver tu fotografía impresa o ver tu fotografía de manera digital bueno me gusta más impresa siempre porque la tienes digital te digo se puede borrar en un momento dado entonces ahorita tengo ya un disco externo estoy guardando todo fotos mías de mis amigos de políticos de cultura de la ciudad de Puebla de mi familia entonces mi hijo Ramón me ha hecho discos de varias cómo nació la fotografía en dónde nació en aquellos de 1800 y tantos contra la guerra y me han ayudado mis hijos de estas cuántas fotografías dices que tienes en general como cuántas son digamos son 50 años digamos de fotografía de a 36 diarias hay que hacer una buena multiplicación y una digamos con lo digital pues puedes tomar miles y miles entonces ahorita el problema es para vaciar la cámara y guardarla en un disco hacía yo dos copias ¿y qué le dirías a los jóvenes que están interesados en la fotografía y que como tú saben que la fotografía va a ser su estilo de vida que empiezan a anotar que cataloguen que guarden bueno en primer lugar que digamos cada foto ir guardando y poner los nombres del personaje dónde fue a qué horas fue es muy difícil digamos como fotógrafo reportero tienes que estar ya al llegar a la redacción a revelar o lo que sea y no te acuerdas nomás le pones al principio fue tomado en tercer lugar ya entonces hay muchas fotos que tengo no tienen digamos pies no tiene nada y así que pero tú no las tienes en la memoria tú no podrías ahora completar eso lo estoy haciendo ¿no? pero es muy difícil muy difícil para mí ya por el tiempo me canso mucho mi cuerpo ya no es elástico como aquellos tiempos ¿por qué? porque dejé de hacer ejercicio todos los días iba yo aquí al parque ecológico a darle dos vueltas y su cuerpo está ágil y ahorita no ya estoy y eso me cuesta mucho trabajo es caminar estar sentado mucho tiempo tus 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 ¿cómo se llama? las las los músculos articulaciones 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 los tendones todo eso se endurecen por falta de ejercicio ahora ¿cómo pegó la pandemia? ¿la pandemia que llegó también te pegó a ti? traías un ritmo de trabajo y de pronto llega todo este problema bueno tengo que pensar que eso ya para mí se acabó ya tengo que pensar que todo va pasando por el tiempo entonces tengo que asumir ese compromiso para mí mismo entonces me ayuda pues digo a guardar ahorita imágenes y vuelvo a recorrer el momento donde fue quien fue y así entonces ya para mí ya pasó digamos todo va transcurriendo de la vida caminé muchos años donde quiera que fui fui 12 años a la basílica subí varias montañas yo fue digo para mí fui un trotamundos ahora se acabó ha sido una vida satisfactoria estás contento con lo que hiciste eso es pero no extrañas tomar fotografías si lo extraño pero ya no puedo ya en la cámara me pesa ahora con el celular pero ahorita tengo que aprender bien del celular a la pantalla me cuesta mucho trabajo y mi computador que tenía yo ya le había tomado el modo de mala se descompone entonces ahorita mi hijo me dio una laptop no le encuentro no le encuentro como los movimientos tengo que ir poco a poco pero seguramente lo encontrarás Abraham porque también tú solito aprendiste a manejar te metiste a cursos de edición de fotografía has podido como que saltar de un momento a otro y adecuarte a lo que pasa pues tengo que adaptarme a las circunstancias creo que son creo que son creo que son en la primera época andaba yo teniendo tres cámaras ¿trabajabas con tres cámaras cuando empezaste? blanco y negro transparencias y color de negativo y un telefoto de 500 wow siempre andaba yo bien cargado ¿te imaginas? y tomé con esas buenas fotos con el de 500 te acercas la imagen gran angular compré un lente ojo de pescado tomas por ejemplo la cámara de transparencias ¿para qué la ocupabas? pues me gustaba por el color que te da porque tienes que en la diapositiva tiene que ser en buen exacto la medición para que quede bonita la foto y había película hectacrom que nos mandabas a Estados Unidos a revelar y te regresaban el rollo bien hecho inclusive hasta con fecha a mí me gustó tengo muchas diapositivas porque el color era exacto en el negativo no porque tienes tolerancia arriba o abajo puedes fallar un poquito pero en la diapositiva no tiene que ser exacto ¿y qué te gusta más Abraham? ¿la fotografía a color o en blanco y negro? bueno me gusta más blanco y negro por las tonalidades y el color por el mismo color que tú le imprimes las dos cosas son interesantes pero les digo el blanco y negro fue en la primera época el blanco y negro me emocionaba yo ver revistas de fotógrafos grandes como eran blanco y negro hay una foto de una señora en contraluz que me gustó mucho y yo tomé una contraluz con mis hijas en catedral la luz estaba acá y están hincadas los vas aprendiendo a través de revistas de fotógrafos y yo quiero hacer esa foto igual y lo logras ¿qué tan difícil es hacer el contraluz? es una de las cosas muy complicadas ¿no? hacer una foto de contraluz bueno no ha sido difícil para ti ¿no? pero ¿cómo le haces? te digo para mí es el gusto el saber que esa foto va a trascender para el tiempo ojalá que uno de mis hijos logre hacer digamos todo este proceso para tener digamos el gusto de la fotografía yo tenía las intenciones en la casa tuya hacer el estudio compré cámara de estudio lámparas y todo pero no me dio tiempo hacer estudio pero se quedó abandonado ahorita ese lugar se volvió una bodega ¿alguno de tus hijos algún familiar tuyo gusta de la fotografía? no pues ahorita es otra época digamos veo mis hijos están metidos con el celular viendo imágenes yo me mandan en el watch los diarios no me da tiempo de ver los diarios sobre todo ya la vista ya no te ayuda pero digamos hay alguien que te pregunte cómo tomaste las fotos o tu hijo que te está ayudando a hacer los archivos ¿no? ¿es eso una muestra también de decirte que admiran tu trabajo? bueno han aprendido los dos los dos saben tomar fotografía me ayudaron en una época que le dio mucho trabajo de sociales los dos me ayudaron pero uno de ellos le ponía más entusiasmo Ramón Abran y Manuel Abran él tomaba fotos pero no le ponía entusiasmo era más por tomar la foto y el otro no el otro sí le dio mucho interés en la fotografía es lo importante y de todos los jóvenes que has conocido a lo largo del tiempo ¿alguna vez que que logró digamos quedarse en la fotografía? han nacido muchos una niña América Rocío que quería ser fotógrafo anduvo conmigo jovencita tendría que 17 años muy entusiasma también pero es tan entusiasmo que no le gustó a Aurelio porque un día que le dice al gobernador oiga señor gobernador dígale a Aurelio que me dé trabajo yo se enojó Aurelio la cortó y ahora está trabajando en Tabasco y así muchos Pablo Pablo Spencer también fue mi ayudante varios compañeros José Castañares han surgido en los nuevos diarios de periódicos del sol sobre todo ¿y qué significa para ti la jornada de Oriente? bueno para mí fue el mejor periódico que soñé eso fue por ti eso fue lo importante para mí fue haber soñado lograr uno de los mejores periódicos a nivel nacional tener una credencial no por presumir nunca nunca usé la credencial ahí la tengo como nuevecita de metal ahí la tengo en la casa también fui socorrista ahí tomé muchas fotos de accidentes digamos ver lo duro de la vida de los accidentes entonces tú vas aprendiendo a ser más reservado más con calma tomé una foto del autopista Orizaba en aquella época era súper era muy resbalosa sale un servicio se había accidentado unas personas y me dice me dice comandante saca la ambulancia y en eso me boté mi cámara estaba mi camión afuera y otro compañero sale se lleva y tan mala suerte que llega y se frena y se lleva los heridos y se voltea la ambulancia yo llego tomando fotos que me regañan después oye de lugar de que nos ayudes estás tomando fotos ese era mi trabajo así y tu pasión así es oye Abraham pero antes no se conocía o no se llamaba fotoperiodistas eran compañeros fotógrafos que estaban en la calle que sorteaban que no tenían una identificación como tú dices que no eran reconocidos por su trabajo pero a lo largo del tiempo ha habido un reconocimiento a personas que como tú hacen fotografía desde el periodismo ¿qué puedes decir de eso? ¿cómo ha avanzado y cómo se han ganado un respeto los compañeros fotoperiodistas? bueno ya mamá la sociedad va reconociendo el trabajo del fotógrafo ahora ya tiene mucho respeto para el fotógrafo en aquella época no porque llegaban las manifestaciones estaban pintando las fachadas y si te tocaba te pintaban la cámara o te la quitaban ahora ya digamos tiene más la sociedad ha aprendido que el fotógrafo es importante para los diarios ¿y tú corriste algún riesgo como fotoperiodista? sí con los policías sobre todo no se reconocen entonces te avientan con el escudo que llevan te avientan les da mucho coraje tomar las fotos pero te digo ya la sociedad ya te ayuda tuve muchas manifestaciones sobre todo políticas con la 28 con la universidad me tocó el final de la universidad ahora ya es más tranquilo digamos ya no hay tanto peligro con fotógrafo ¿y cómo ha cambiado la ciudad Abraham? ¿desde que tú comenzaste? para mí ha sido para mí ya es un monstruo conocer la ciudad todo esto era era campos la ciudad ya más llegaba a los remedios para allá era campo del lado del norte lo más lejos era la Santa María de este lado San Baltasar era un pueblito que para llegar a San Baltasar cruzaba un puente del río entonces me ha tocado cómo ha ido ha ido creciendo la ciudad desgraciadamente el casco de la ciudad el interior de la misma ciudad se está destruyendo estaba oyendo que son 280 casas están cayendo a mí me da mucha lástima porque hay casas muy bonitas y las están dejando caer entonces para mí se va a perder el título de ciudad cultural de Puebla ¿cuál es tu edificio favorito Abraham? ¿cuál es tu edificio favorito? bueno la fachada de la 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 casa de Orbello ¿y tu calle favorita? la 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 catedral la 5 Oriente ¿y tu paisaje favorito? mi paisaje el 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 Abraham ¿has descrito a tu esposa como tu compañera? como tu camarada como tu gran amor es una historia completa la tuya con ella y siguen juntos eso es algo que ahora es difícil de consolidar ¿cómo lograron ustedes mantenerse? bueno me pongo a pensar lo que me ayudó como pensar que tenía que hacer la comida para los los hijos yo a veces llegaba yo con malas digamos de malas y pues contienes la primera que echabas pleito con tu esposa ya ahora recapacites con el tiempo ahora quizás la amo más que cuando éramos novios ¿por qué? porque te pones a pensar cuántas cosas te ha ayudado cuántas cosas has sufrido ha sostenido el hogar con la economía entonces para mí es importante sufrió un poquito cuando el sueldo llegaba a través del banco ya no llegaba yo directamente a dejar el dinero a ella ahora yo saco el dinero del banco y ya le puse a ella y se lo jujo un poco pero sí le sigo dando todo lo que necesite ese amor sigue masivo y como te digo ahora la vejez la amo mucho no la puedo digamos rechazar ¿no? a lo que no puede ver no puede ver perdón la vista por las cataratas y no puede estar en la estufa por el calor pero te digo yo me preparo las cosas yo yo guiso ya digo preparado ahorita tengo que llegar a prepararlo para la comida lo estamos retrasando Abraham muchas gracias no Elizabeth me da mucho gusto a ti te admiro porque en una población como Tehuacán que es tremenda yo cuando se llama estuve en la primera época íbamos a hacer reportajes a Tehuacán entonces yo veo tus reportajes me interesan cuídate mucho no te expongas mucho tampoco gracias Abraham no estamos muy agradecidas de que nos hayas dejado platicar conocerte y que pues podamos mostrar todo lo grande que has hecho en tu vida a nuestro auditorio gracias Elizabeth gracias gracias don Abraham y gracias amigos de las reporteras y de la jornada de oriente que esta noche nos han acompañado con nuestro amigo nuestro maestro nuestro compañero nuestro querido Abraham Paredes ahí en redes sociales lo encuentran también así como Abraham Paredes muchas gracias ahí está síganlo él tiene mucho que enseñar mucho que mostrar y como siempre pues lo que les pedimos es que también nos ayuden a compartir esta entrevista para que más gente se entere gracias Pau gracias sigan nuestros programas de domingo a domingo las reporteras nuestro programa informativo de nuestro jefe de información y de nuestro coordinador de información también también Alejandro García y Martín Hernández Alcántara aquí vamos se llama el programa y a las 3 de la tarde el avance con Aurora Villaseñor no nos queda más que desearle muy buen fin de semana hasta pronto y Martín Hernández Alcántara y Martín Hernández Alcántara no nos queda más que desearle